Y esto es de lo que vamos a hablar y de cómo está ahora la provincia y de cómo se está preparando también para las próximas horas que son difíciles, con Gabriela Burgos, que es diputada provincial radical de la provincia de Jujuy. Diputada Burgos, María Eugenia la saluda. Muy buenas tardes y mil gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Hola, María Eugenia. Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien, por suerte. Y lamentablemente a usted no le va bien. Cuénteme, por favor. No, no, no. ¿Cómo estaba la provincia? El foco que se había armado en la capital, en San Salvador de Jujuy, y que todos pudimos ver, todos pudieron ver y nosotros lo vivimos personalmente, dentro de, o cerca a la cercanía de la legislatura, a la cercanía de los barrios, eso ya se disipó en horas de la noche de ayer. Y los focos que se fueron trasladando a los distintos barrios, eso fue disipado todo. Mucha cantidad de detenidos, mucha gente de afuera, gente con cantidades de dinero en mochilas. Digo, lo pongo como un contexto, ¿no? Todo porque eso denota también algo armado, perseñado. Claro, Gabila, perdón, porque yo en mi introducción decía, una cosa es protestar, que eso está amparado por la Constitución Nacional, eso no hay con qué darle. Uno puede estar en desacuerdo con una política del gobernador, va, protesta, está todo bien. Otra cosa es ir, vandalizar, incendiar, asaltar, pegar, eso es otra cosa. De hecho, María Eugenia, de hecho, se hizo así, y vos lo decís en la Constitución Nacional. Yo te digo, en nuestra Constitución Provincial del 86, establecía expresamente un artículo que protegía y que amparaba el derecho a la manifestación, que es el artículo 32, artículo que no fue puesto a modificación en la reforma parcial que se hizo, ¿no? O sea que ese artículo sigue vigente, seguía vigente, ese artículo no se trató en la Convención Constituyente. Y donde dice claramente que todos los habitantes de la provincia de Jujuy, sin permiso previo, tienen el derecho de reunión y de manifestación en forma pacífica y sin armas. Y de hecho, hubo sectores docentes que se expresaron la semana pasada en forma pacífica, sin armas, en las calles de la provincia, donde expresaron su posición sobre aumento salarial. Y no hubo ningún tipo de problema, no hubo ningún tipo de acta contravencional, absolutamente nada, porque ejercieron su derecho de manifestación, que está íntimamente ligado, o es una parte de lo que es el derecho a la libre expresión, pero no cercenaron ni quitaron a otros ciudadanos el ejercicio de otros derechos como el de la circulación y el libre tránsito. De eso estamos hablando. Por supuesto. Y además de vandalismo, usted me comentaba, diputada, recién que encontraron mochilas con dinero. Tengo entendido que ayer a la noche el propio gobernador presentó pruebas ante la justicia acerca de unos chats que darían cuenta de una organización meticulosa de este vandalismo que han sufrido en el día de ayer. ¿Es correcto, Héctor? Sí, se está haciendo por las vías que corresponden, porque eso tiene que actuar en la justicia de la provincia de Jujuy. Y las pruebas han sido aportadas tras las denuncias que se hicieron, como corresponde, en una sociedad en que tiene un procedimiento judicial y en donde se tiene que realizar eso en los canales que corresponden. El fiscalía está investigando, obviamente, el aporte de los medios probatorios para hacer la investigación correspondiente, la policía y las instituciones que tienen que funcionar correctamente dentro de una sociedad. Mira, yo hace... vos hablabas del vandalismo. Yo soy diputada provincial y fui vicepresidenta de la Convención Constituyente. Acabo, hará una hora, hora y media, me fui a la legislatura para ver una cosa de lo que se vivió ayer y ver también el día después, ¿no? Perdón, ¿usted estaba adentro? Perdón, yo estaba adentro, encerrada, con 10 personas en mi oficina porque no pudimos salir. Había gente que no podía correr, una convencional que tenía un problema en su pierna, no podía correr. Entonces, sugerimos que junto con un grupo de asesores jóvenes de las oficinas y otros dos convencionales nos quedamos encerrados en mi oficina, 10 personas, escuchando todo lo que pasaba en el anexo de la legislatura, los desmanes que hicieron en el anexo de la legislatura. Y hoy fui a ver, porque además de eso, incendiaron mi auto completamente, está totalmente destruido mi auto, que estaba estacionado en la plaza de estacionamiento que tiene la legislatura provincial. ¿Lo incendiaron al azar o sabían que era el suyo, diputada? Mira, no lo sé, cada una de las cocheras tienen el nombre de los legisladores. No lo sé, no puedo decir, no voy a hacer suficacias por eso, pero el único auto que se incendió fue el mío. Completamente destruido. Entiendo, no, claro, bueno, eso es para expresar la protesta en contra de la reforma, ¿no? Muy, muy, muy civilizado todo. Mira, yo creo que es una posición personal. Una cosa es estar en contra de algo que hubieron algunos grupos, como en la izquierda, por ejemplo, que tenían sus convencionales constituyentes, que fueron electos a través de las elecciones que se realizaron el pasado 7 de mayo, porque además de las categorías que se eligió el gobernador, diputados, intendentes, concejales, etc. Acá en la provincia de Jujuy, había una categoría que era convencionales constituyentes. Y el pueblo de Jujuy se manifestó expresamente en eso y votó sus convencionales constituyentes, 48 convencionales constituyentes. O sea, no solo es totalmente democrático lo que hizo el gobierno de Jujuy, sino lo que hizo el pueblo de Jujuy. Votaron libremente, eligieron, eligieron a un gobernador, eligieron a los constituyentes, eligieron a hacer la reforma, y ahora un grupo de, no sé, de delincuentes, que están delinquiendo, quieren dar todo por el aire. Yo le hago una pregunta, diputada, porque yo me imagino el momento de ayer de haber sido terrible, así nomás, terrible. Vimos nosotros, inclusive, porque pasó por todos los medios, autos que los daban vuelta y los utilizaban como para petarse detrás de ellos y tirar bombas Molotov, un auto que le tiraron una Molotov adentro y le pusieron primera para que fuera. O sea, todo realmente de un salvajismo impensable. En el día de ayer, Eduardo Valdés, usted lo sabe quién es, pero recuerdo a la audiencia, es diputado, Eduardo Valdés, diputado kirchnerista, ultracá, dijo, si la oposición toma el gobierno a fin de año, agrego yo, se refería a eso, ocurrirá la misma convulsión social que existe hoy en Jujuy. Es terrible el mensaje. Es una amenaza, además, perdón, toma el gobierno, estamos viendo como el diputado no puede reconocer el lenguaje democrático, porque no está tomado el gobierno, está elegido el gobierno, no lo puede interpelar, no puede mantener un lenguaje democrático el propio Valdés. Pero bueno, es un problema suyo, claro. Mira, María Eugenia, este año cumplimos 40 años de democracia. Gracias a Dios, con errores, con aciertos, pero 40 años de democracia. Hay generaciones que nacieron en democracia. Entonces, qué mal mensaje está dando encima un diputado que fue electo a través del voto popular. Y que anticipándose genera miedo y zozobra, más la zozobra que ya hay en el país instaurada por el proceso que estamos atravesando de inflación, que no hay un gobierno nacional que no controla absolutamente nada, pero tenemos esta gente, estos informantes que generan opinión y que expresa eso. Tendría que cuidar la investidura que tiene porque es un diputado nacional. Bueno, convengamos que si no la cuida el presidente de la nación, ni la vicepresidenta, que lo sigue chicaneando al gobernador, hasta minutos al gobernador Morales, poco se le puede pedir a Valdés, ¿no? Debería tener la misma obligación, pero poco se le puede pedir. Y la señora vicepresidenta se tendría que acordar, aunque ella cree que está bien lo que hizo. Acá en Jujuy vivimos 15 años de violencia, 12 años los últimos 12 años del gobierno de ella, que tenían una convivencia directa con Milagro Sala. Esto lo vivimos nosotros, quizás, no sé si al nivel que se dio ayer en un solo día, pero lo vimos, éramos rehenes de esta organización social que decidía por la vida de los jujeños, decidía cuándo quería cortar los puentes, decidía cuándo quería cortar las rutas, avasallaba las instituciones del Estado, avasallaba los edificios estatales, avasallaba a donde se le dé la gana, a la dignidad de la gente. Eso nosotros no vivimos. Y cuando empezamos a hablar de eso, nos trataron de golpistas, nos trataron cuando el gobernador en ese momento había sido elegido o electo por el voto popular. De eso estamos hablando. Y nosotros lo que pusimos, hicimos poner, y lo pusimos porque la Constitución fue aprobada en el día de ayer, es un nuevo concepto, que es el derecho de vivir en paz social y una convivencia democrática pacífica, en donde los derechos se ejercen libremente, donde sabemos... ¿Y tiene algún derecho del otro? Partimos de las bases que los derechos no son absolutos, son relativos, lo dice la misma Constitución Nacional, y lo dice cada una de las constituciones provinciales, por lo menos en la nuestra está establecido ese principio. Y queríamos implementar ese sistema de convivencia, donde aquel que se quiera manifestar y expresar libremente su postura y reclamar a las autoridades, lo haga, porque es su derecho. Pero también ese ejercicio de derecho se ha respetado al ejercicio del derecho de los demás, sin vulnerarnos. Esa es... Creo que ese es el punto que tenemos que empezar a trabajar todos, para que todos podamos ejercerlo. La escucho atentamente y pienso, ¿no?, a la vez, qué mal, qué mal tenemos que estar en la Argentina como para que ustedes tengan que ratificar en la Constitución Provincial un derecho de la Constitución Nacional, que se viola permanentemente, claramente. Sí, y ¿sabes qué? Yo pienso que las constituciones provinciales, yo creo en el federalismo, María Eugenia, mucho, en el federalismo y en lo que... Esa vuelta de rosca que se hizo en el... Perdón la expresión, ¿no?, pero esa vuelta que se hizo en la reforma del 94, en donde decíamos, ya tenemos el federalismo, vamos al federalismo de concertación, del diálogo, de unirnos, más allá de las posturas partidarias que podamos llegar a tener, de tener una meta clara a dónde vamos, pues no lo cumplimos. Y las provincias que preexisten al gobierno nacional, porque se dieron algunos derechos, pero otros se los reservaron, son las que tienen que profundizar y fortalecer sus instituciones democráticas y creo que de ahí vienen los grandes cambios. Por eso Jujuy eligió poner sobre la mesa este nuevo concepto de vivir en una paz social y en una convivencia democrática y lo dejamos plasmado en un nuevo artículo que es el artículo 67. ¿Sabes por qué? Porque entre otras cosas, los cortes de rutas y de calles que lo toman como una modalidad, no es una modalidad de manifestación, es un delito y tenemos que hablar con todas las letras. Porque está establecido en el Código Penal. Bueno, pero perdón, diputada, dígaselo, ¿sabe qué? Mándale un WhatsApp si no le levanta el teléfono al ministro Aníbal Fernández, ministro de la Nación, porque él todavía no manda a la Gendarmería porque dice que esto no es un delito federal, que es un delito que tiene que tomar cartas en el asunto a la propia policía. Le llegó una orden del juzgado que le dijo Gerardo Morales que la tenía, todavía no la vio, no se notificó el propio ministro, con lo cual hay un problema, hay un problemita bastante grave institucional. Hay un problema bastante grave en donde de Aníbal Fernández no me sorprende absolutamente nada, porque tiene una capacidad para responder, es muy ágil para responder, ahora para asumir sus obligaciones no la tiene. Y las rutas que estaban cortadas son rutas nacionales, en donde la provincia no tiene jurisdicción. Y ahí estaban los gendarmes en donde no corresponde que la provincia de orden a los gendarmes, porque eso depende de la jurisdicción nacional. Y estaban viendo cómo se hacían los cortes. Perdón, si el ministro del interior de la provincia diera alguna orden a la Gendarmería, ahí se le viene al humo a Aníbal Fernández, ni lo piense, ni lo dude. Y no podía cumplirlo, Gendarmería no podía cumplirlo porque no es su superior, no es su superior el gobierno provincial, porque eso es jurisdicción federal y le corresponde a él. Se estaba viendo que se hacían estas cosas en las rutas nacionales, quedaron cortadas completamente en las rutas nacionales. ¿Y qué esperas? ¿Que le manden un telegrama? ¿Que le manden un WhatsApp? Señor ministro, hágase cargo, haga lo que tenga que hacer, que corresponda. Responda, no. O sea, está todo de vuelta y creo que los argentinos en realidad tenemos que volver a ponernos, y yo sí creo que es una minoría, esta gente que no entiende que necesitamos vivir en paz y en tranquilidad para poder sacar a la Argentina del pozo en el que está metido. Diputada, hay un dato de último momento, yo no le quiero arruinar más el día de lo que ya lo tiene, discúlpeme, pero la CGT vio que tuvo una reunión acá en Capital, terminó hace minutos, aparentemente no quieren hacer grandes movilizaciones, digo aparentemente porque Pablo Moyano dijo textualmente, hubo algunos, esto digo yo como introducción para la gente, hubo algunos constituyentes que votaron esta reforma, constituyentes del PJ, no solo radicales, hubo algunos del PJ. Entonces Pablo Moyano dijo recién, si no los raja a estos constituyentes, Alberto Fernández, los rajamos nosotros. Otro violento. Los constituyentes electos por el voto popular de la gente que responden a un partido, que en este caso es el Partido Justicialista, exercieron y realizaron la tarea que tenían que hacer. Se pusieron por encima, por encima de lo partidario y pensaron en el bienestar de la provincia de Jujuy. Por eso la constitución de la provincia, que fue sancionada estos días, en el día de ayer y hoy salió ya en el boletín oficial, fue aprobada por unanimidad cuando se aprobó en general. Porque se trabajó profesionalmente y a conciencia de lo que era mejor para la provincia. Es lamentable que pongan por encima, en este caso de la provincia de Jujuy, la bandera partidaria. Esto es lo que los jujeños quisieron. Esos convencionales fueron colocados en este lugar por el voto popular para que cumplan una función de convencional constituyente. Y es el noticiero. Diputada, volviendo un poco a todo lo que estamos hablando, porque lamentablemente muchas cosas se conectan. Por ejemplo, uno supone que Milagro Sala está presa, pero sigue operando tras las sombras. Como se puede hablar del clan Sena en Chaco, que si bien están en prisión, siguen operando tras las sombras. De hecho, se ha comparado el modus operandi violento de ambos, ¿no? Tanto de Milagro Sala como de los Sena. ¿Hubo gente en la Tupac Amaru que tuvo incidencia directa o indirecta en los desmanes del día de ayer? Directamente tuvo incidencia. Y además eso está en el proceso de investigación y obviamente será la justicia la que lo va a determinar. No es a mí a quien me corresponde dar los nombres de las personas. Pero sí hay pruebas. Directamente. Sí, si hay pruebas. Sí. Muchas organizaciones sociales, foráneas, digo foráneas porque no son personas de acá, hubo mucho traslado de gente desde la semana pasada, en avión, siguen llegando en colectivo, siguen llegando. Me pregunto yo, ¿de dónde son solventados? ¿Cómo son solventados para hacer todo esto? Porque no es que hacen dedo y vienen y llegan por un ideal. No. Ahí es donde hizo la... Perdón. Hay una... Hizo la conexión el propio gobernador sin querer dar nombres con gente acá de Buenos Aires. Se refería al gobierno nacional, ¿no? Totalmente. Eso no nos cabe ninguna duda de que es así. Pero tienen que actuar las instituciones correspondientes, si es la justicia, si es el Ministerio Público, a través de las fiscalías los que tienen que actuar. Y ellos están trabajando justamente en esa sintonía. Usted vio que del otro lado denunciaron represión por parte de las fuerzas policiales de Jujuy. Yo primero quiero dejar una cosa en claro. La represión para aquellos... que estuvieron presentes en los 70, para aquellos que nacieron después de los 70. La represión es una función indelegable de la policía. El exceso de represión es un delito. Pero la represión... Para eso está la policía. Primero para prevenir. Y si no pudo prevenir, tiene que reprimir. Hay una imagen de uno de los piqueteros violentos que estuvieron ayer incendiando autos, tal vez fue el que incendió el suyo, no lo sé, de una señora, entre comillas, entrando a un coche policial denunciando que la habían pegado. Y la imagen de ella pegando la cabeza contra el vidrio del patrullero no deja de perturbarme, le soy sincera. Pero se da con toda, ¿eh? Sí, y yo ante el vidrio, justamente, si esa imagen no hubiese sido captada en ese momento, esa persona, esa mujer, hubiese expresado que fue golpeada y fue amedrentada por la policía cuando fue detenida. Es que primero dijo eso, ¿eh? Primero dijo eso, pero después empezó a seguir la imagen y ya no puedo decir maná, bueno, era demasiada vergüenza. Va, no vergüenza, qué sé yo, se le caía el argumento, nada más. Mira, el tema de la represión, y tomo lo que vos acabas de decir, creo que tenemos que redefinir lo que es represión. Yo hoy estaba hablando con alguno de los medios y me decía, bueno, pero no dejaron que se manifiesten, se manifestaron abiertamente. Entonces, directamente suprimamos al Ministerio de Seguridad, eliminemos a la policía, que las personas que quieran destruir edificios, meterse en la propiedad privada, hacer lo que se quiera, con los derechos de nosotros, no hagan. Está bien, y pongamos el Ministerio de la Selva y ya está. Así es. Entonces, ¿para qué va a estar la policía si no es para prevenir? Y cuando se ataca violentamente a la gente, a los demás, a instituciones, a organismos, a edificios, a lo que sea, se queden quietos, no hagan absolutamente nada, a civiles que estaban ahí, muchos civiles. A ver, yo me pregunto, si el gano era, o si la intención era evitar que la Constitución sea aprobada, ¿por qué destruyeron comercios de la zona, gente que tuvo que cerrar sus negocios, que ahora están destruidos, propiedad privada, automóviles que estaban ahí estacionados, ¿por qué desvalijaron los coches? ¿Por qué siguieron haciendo daño, destruyendo todo lo que se les cruzaba por el camino? ¿Eso es en contra de una Constitución? Que me expliquen qué significa eso. ¿Por qué dañar a gente que no tiene absolutamente nada que ver? Nada que ver. Entonces, digo, hay derechos humanos para algunos, porque estuvo acá Pietragala, pero... Sí, bueno, seguramente primero hizo la parada del Chaco, eso le iba a decir, ¿no? ¿O no? ¿No fue todavía? No, no fue. Habrá habido niebla y no pudo aterrizar en Chaco, no sé. En donde hay una relación directa del femicidio terrible que ha ocurrido ahí con el gobierno provincial o con funcionarios o con punteros del gobierno nacional y del gobierno provincial del Chaco. ¿Qué ha pasado ahí? ¿O estamos utilizando a la provincia de Jujuy para que no se hable del femicidio de esta chica? Esa es una hipótesis muy fuerte, diputada. Y mi miedo sabe cuál es, que este domingo hay elecciones en Córdoba. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Un incendio más grande que el otro para tapar cada una de las derrotas del PJ? Es la pregunta que dejo. Sí. Una buena hipótesis y un buen análisis que tenemos que hacer todos tras los hechos que se van ocurriendo. Cuando agarras piedras, cuando agarras como modos operandi la violencia, es porque no tenés la capacidad de dialogar y de usar la palabra como vía de comunicación. Totalmente. Diputada Gabriela Burgos, le agradezco un montonazo realmente que me haya atendido en el día de hoy. Ha sido un gusto hablar con usted y estaremos en contacto, si le parece. Muchísimas gracias, María Eugenia. Y un saludo y gracias, sinceramente, por permitir que a través de este medio uno pueda contar también otra forma y mostrar también realmente lo que ha pasado acá en la provincia de Jujuy, ¿no? No tan parcializada. Siempre hay dos verdades o tres, dicen, ¿no? La de un sector, la de otro y lo que ocurrió. Pero yo estuve ahí, Mario Eugenia. Y estuvimos encerrados. Y estuvimos con muchísimo miedo. Lo lamento oralmente. Lo lamento y gracias una vez más por atenderme. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Un saludo enorme. Es la diputada Gabriela Burgos, diputada provincial radical de Jujuy, que estuvo ayer encerrada en la legislatura mientras estos delincuentes intentaban quemarla.